Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos. Tremendo lo que ha pasado con Patricia Pardo y Christian Galvez. Ya sabéis que se han declarado su amor y demás, pero Patricia Pardo viene de divorciarse en enero de este año, o sea, hace nada, y Christian Galvez también, o sea, Christian Galvez se ha divorciado hace poquito, ¿no? Lo fuerte es ver que Almudena Zid, por ejemplo, ha dicho que está bastante cabreada, ha borrado las fotos de sus redes, entonces, recientemente también Christian lo ha hecho, las redes que tenían en común, de pareja con Almudena Zid, y ella ha dicho, estoy bien, serena, aunque un poco agitada, porque al final todo coincide, confluye, pero estoy en paz conmigo misma, sin querer entender más allá de lo que me está pasando en este momento, ¿no? Ella está trabajando en el teatro, se está centrando en el trabajo para seguir ahí, ¿no? Y dice, cuando terminé mi carrera deportiva, sentí un vacío tremendo que no llenaba con nada, era un vacío existencial. Bueno, ya sabéis que dice en las malas lenguas, o bueno, lo ha dicho ella, que no quiere ser madre, y que, vamos, la etapa de deportista profesional le ha marcado, no sé si por mirar tanto el físico o qué, no quiere saber nada de lo que se aleja un poco a lo que ha vivido en toda su etapa de deportista. A lo mejor este hecho de no querer ser madre es lo que ha empujado a Christian a estar con Patricia Pardo, no lo sabemos, lo veremos dentro de poco si es mamá, porque así es la vida, ¿eh? Y lo más heavy es la noticia casi para mí, es lo que ha pasado con el marido de Patricia Pardo, que ha dicho con la V, todos tenemos una dura, un suspiro, y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices, hablando de la vida, ¿no? Es increíble, es increíble como están descocidos, ¿no? Las ex-parejas de Patricia Pardo y Christian Gálvez, aunque os voy a decir que a mí Christian Gálvez cada vez me gusta menos, lo veo muy rarete, y creo que esto lo complica más. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme, y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!